Hola a todos, espero que estén muy muy bien, yo soy Karla y perdónenme porque siento que tengo la voz ronquita pero acabo de grabar un video, grabé más tiempo del que yo creía y en ese video estuve hable y hable y hable siento que me dejó ronquita como siempre que hago videos muy muy largos el día de hoy tenía planeado compartirles un tag pero con todo esto que no tuve energía eléctrica durante 4 días y yo la verdad es que no quise grabarlo bajo esas condiciones tremendas de calor, estando incómoda sino más bien quería grabarlo bien porque además es una colaboración con otra persona así que yo sí quería que saliera bastante bien, al final decidimos posponerlo hasta el siguiente domingo así que el día de hoy me había quedado sin video y por esa razón decidí traerles este video que yo espero que sea sencillito, rapidito donde les quiero hablar de dos productos que adquirí recientemente y son estos dos de aquí de la marca Palmers uno es el Skin Therapy Oil Aceite Limpiador de Rostro y el otro es el Skin Therapy Oil Face y aprovechando que ya se me está acabando mi desmaquillante y mi serum pues decidí que era el momento de probar ambos yo como muchas veces les he dicho en un video de primeras impresiones no puedes saber demasiado acerca de los productos pero creo que de este sí que se puede saber porque es un desmaquillante entonces hoy traté de ponerme la mayor cantidad de maquillaje vamos a decirle así como a prueba de agua o resistente y además que me puse una buena plaza de maquillaje la base que me puse fue esta de Revlon, me puse este corrector de Unique y en los ojos traigo sombras también de esta paleta de Unique traigo también de Unique su máscara con fibras en las cejas traigo el Eyebrow Gel de NYX porque ese es súper súper a prueba de agua y en los labios me puse un Liquid Lipstick de Adara porque también me parece que es bastante resistente a prueba de agua como difícil de quitar obviamente este es un aceite y los aceites suelen pues disolver todo muy fácil pero de todas maneras no quería como ponérselo tan tan fácil yo el que utilizo desde hace mucho tiempo es este de Body Shop que como ven ya no me queda muchísimo este es el desmaquillante de camomila también he probado el que viene como en una latita este también me gusta muchísimo esto a mí me dura como unos 6 meses o 7 meses así que este poquito que le queda todavía me da para unos cuantos días pero de todas maneras quise comprar este ya sobre este producto si está como algo difícil poder en una primera impresión saber mucho acerca de él pero por lo menos quería darles como algún tipo de información y ya más adelante en algún otro video o si se convierte en un producto favorito pues seguramente en un favorito les daré muchísima más información viene en esta cajita de aquí este que yo me compré dice ser para todo tipo de piel es un aceite de belleza, tiene fragancia de rosa mosqueta ayuda a mejorar la apariencia de líneas finas y arrugas de manchas oscuras el tono desigual y la piel envejecida tiene 10 aceites puros y manteca de cacao que ayudan a hidratar y alisar las líneas finas y las arrugas tiene retinol y vitamina C que ayudan a mejorar e iluminar el tono y la textura de la piel además tiene este complejo set de somate E que ayuda a proporcionar todas las vitaminas y nutrientes esenciales de la piel y por acá abajo te dice cuáles son esos 10 aceites que son de almendras dulces, de ajonjolí, de coco, de nueces de macadamia aceite de albaricoque, aceite de semilla de uva, aceite de argán, aceite de rosa mosqueta, aceite de camelina y aceite de girasol hay una cosa que yo quería mencionarles porque me parece importante y es que si nosotros leemos muy bien las cosas que dice la caja te dice que este producto contiene retinol y que puede aumentar la sensibilidad de la piel al sol y aumentar la posibilidad de sufrir quemaduras entonces hay que utilizarlo con protector solar y ropa que proteja del sol para limitar la exposición al sol mientras se utilice este producto yo lo que voy a hacer es utilizarlo únicamente por las noches antes de maquillarme lo usé por primera vez para poder decirles por lo menos cómo se siente en el rostro así que pues vamos a ver ese pedacito de vídeo entonces vamos a agarrar un poquito en mis manos limpias es muy líquido, no se siente demasiado grasoso pero sí se siente como un aceitito así que si esa sensación de aceite no les gusta pues probablemente no se sientan a gusto con esto vamos a darle unos minutos será para saber si se absorbe o cuánto se absorbe huele súper rico yo siento que huele a chocolate siento que ya se está absorbiendo pero no del todo entonces creo que no debe ser de estos aceites que se absorben y que ya no te dejan esa sensación grasosita en el rostro lo que sí es que no es una sensación exagerada no es una sensación, o sea que yo diga siento la cara llena de aceite porque no es así, sino que si me paso los dedos siento que tengo aceitito sobre la cara pero no en exceso ya estamos entonces un poco más cerca para que podamos probar el desmaquillante que es como la parte más importante de este vídeo dice que limpia profundamente y nutre y remueve el maquillaje e impurezas tiene fragancia de rosa mosqueta es sin aceite mineral, sin parabenos sin eftalatos que no tengo ni idea tampoco de lo que es tiene aceite de jojoba, rosa mosqueta, semilla de uva y vitamina C es también indicado para todo tipo de piel no he leído todavía cómo funciona y yo he asumido que funciona igual al de The Body Shop dice que hay que aplicar sobre la piel seca con manos húmedas y dar masaje suave y emulsionar con agua estoy muy segura si entiendo cómo funciona porque el de The Body Shop me lo pongo con las manos secas me remuevo todo el maquillaje y después con agua me lo retiro y ya se quita todo el maquillaje vamos a hacer la prueba con la mitad de la cara yo aquí tengo un poquito de agua así que me voy a humedecer esta mano déjenme nada más consigo que esto se abra no sé cómo se abre esto no sé ahí está, ya, ya bueno entonces me voy a poner un poquito solo un pan y wow y se está llevando todo el maquillaje agarra un poquito más, no sé por qué y voy a intentar limpiarme se está llevando todo por ejemplo este no me lo puedo aplicar con las manos húmedas tengo que tener las manos secas el labial no lo estoy quitando tan fácil, eh le está costando voy a ir a enjuagarme la cara y listo, ya me acabo de enjuagar la cara está suavecita se siente limpia no hay absolutamente ningún resto o sensación grasosa en este lado de la cara quitó absolutamente todo, todo, todo el rostro lo único que no eliminó muy bien fue el labial ese sí no lo quitó por completo tengo que decirles que cuando me eché el agua en la cara por primera vez sí sentí el aceite y yo pensé que me iba a quedar esa sensación aceitosa de hecho, cuando me puse el agua en la mano yo obviamente tenía los restos pues del aceite en las manos sentí esa sensación aceitosa entonces me eché el agua sentí un poquito así de aceite y yo pensé oh no me va a dejar esa sensación en la cara pero nada inmediatamente empezó a desaparecer se fue todo el maquillaje se fue esa sensación grasosa y en verdad que me dejó una sensación de cara limpia no me causó absolutamente ninguna irritación a mí me gusta muchísimo este estilo de desmaquillantes porque siento que uno es más gentil con el rostro además no estás gastando algodones y algodones y haciendo basura y más basura sino que con tus propias manitas pues tú puedes eliminarte suavemente, gentilmente y luego simplemente con agua te retiras pues todo eso que está en tu cara entonces debo decirles que sí me gustó mucho, 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 mucho creo que hizo un excelente trabajo cuesta muchísimo menos que el de The Body Shop aunque este es buenísimo también si ustedes quieren probarlo se los recomiendo un montón alguna vez hice un video sobre este producto pero me parece que fue para FemLife se los voy a dejar acá abajito en la cajita de información también por si quieren ir a verlo este producto trae 190 mililitros y este de The Body Shop trae 200 pero como les digo a mí esto me dura 6 meses o 7 meses así que creo que ya tengo desmaquillante para el resto del año porque de este tampoco necesité utilizar muchísimo producto sobre este producto pues ni modo, habrá que probarlo muchísimo más y les hablaré de él posteriormente pero por el primer uso para mi tipo de piel lo sentí bien para alguien de piel grasa la verdad no creo que le vaya a gustar porque la sensación de aceitito en el rostro se queda bastante tiempo pero alguien de piel seca yo creo que amaría este producto por último antes de irme lo que quiero hacer es aplicármelo con la mano seca a ver qué pasa agarré un poquito nada más me lo voy a aplicar solo así es igual creo que no me volvería a mojar las manos antes de aplicarlo lo siento exactamente igual que con las manos mojadas y listo entonces chicas y chicos eso fue todo por el video de hoy espero que de verdad les haya gustado espero que les sirva muchísimo y si alguno de ustedes ha probado alguno de estos productos pues ya saben que toda la información que puedan dar la experiencia que ustedes puedan compartir pues lo pueden dejar acá abajito en la sección de comentarios mi piel me está pidiendo ya un poquito de crema humectante así que me voy a poner un poquito si me quieren encontrar en redes sociales lo pueden hacer en facebook en twitter y en instagram y me encuentran como carla vorelo y también si eres nuevo por aquí y te quieres suscribir lo puedes hacer dándole click a mi cara que va a aparecer por aquí al final de este video y listo eso fue todo por el día de hoy espero que estén muy muy bien nos vemos en el siguiente video chau